Hoy, el pueblo de Chile está a las puertas de un cambio, y Hernán Vigi es el hombre. Fue en 1989 cuando Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente se unieron por primera vez a través de un pacto. Democracia y Progreso se llamaba y su candidato aquella vez fue Hernán Vigi. 24 años después, el eje histórico de la derecha post-Pinotet cruje y tiembla. Y es que el mismo que dijo estar convencido de que la relación entre René y la UDI es meramente electoral, envía una carta a más de mil dirigentes de su partido, donde afirma que en el corto plazo se debe buscar el centro y acercarse a la democracia cristiana. La alianza tal como se conoce yo creo que está agotada. Es una alianza ochentera que cumplió un rol en el país y que logramos llegar a ser gobierno, pero perdimos esa convocatoria de coalición amplia. Cristian Mónquever no es un diputado cualquiera. Ha buscado dos veces al señor presidencial de Renovación Nacional y muchos dicen que la tercera podría ser la vencida. Nuestro partido es un partido de derecha y eso no lo niego, pero es un partido con vocación de centro y por lo tanto es allá donde nosotros tenemos nuestras raíces. La democracia cristiana no es un partido confiable. Abandonó el centro político. Mírenle ustedes dónde están. Lo que la une hoy día a la democracia cristiana es la vocación de poder y le ha dado rédito. La democracia cristiana siempre va a estar donde calienta el sol. Y hemos estado siempre por la defensa de los derechos humanos, la defensa de las libertades y la democracia. Esa es la diferencia esencial entre la democracia cristiana y partidos de derecha como la UDI o Renovación Nacional que avalaron una dictadura que justifican hasta el día de hoy la violación a los derechos humanos. La polémica de la alianza estalló después de que el ex abanderado presidencial de rehenes Andrés Salamán culpara al presidente Sebastián Piñera de la derrota electoral. El senador electo describe que la centro derecha perdió más de un millón de votos y si bien en las comunas más acomodadas la votación histórica se mantuvo, fue en los sectores de clase media y barrios populares donde se dejaron ir entre el 30 y el 50 por ciento de los votantes. La pregunta es si el plan de Monkeberg sirve para recuperar esos votos. Hay quienes dicen que no tanto. Para quien fue secretario general del partido hasta 1994, Roberto Sandón, no se habrían elegido los mejores candidatos. Y eso en parte porque Carlos Larraín y su equipo, después de ocho años presidiendo RENE, se habrían desgastado. ¿Por qué teníamos cerca de 100 alcaldes? Hoy tenemos 40. ¿Por qué teníamos 33 diputados? Hoy tenemos 19. ¿Por qué teníamos 13 senadores de la bancada? Hoy tenemos 7. No se pueden eternizar estos cargos. Renovación Nacional, el ejemplo que hay es que no pueden durar más de dos periodos los presidentes. Y cuando han pasado el tercer periodo siempre ha sido un desastre. ¿Girar hacia el centro y acercarse a la DC? ¿Mantener intacta su alianza con la UDI? ¿O fortalecer urgentemente su institucionalidad partidaria? Preguntas que sí o sí Renovación Nacional tendrá que hacerse en su próximo Consejo Nacional. De lo contrario, puede que no estén listos para marzo. Cuando vuelvan a ser oposición. Francisco Gazzella, CNN Chile.